¡Suscríbete! 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 ¡Hasta donde alcance, por favor! ¡Hasta el fondo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Pígalos, pígalos, pígalos! ¡Por el que sigan bailando! ¡Lo mejor de nuestra música es como ya! ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Yes Lord! ¡Yes Lord! ¡Mari y yo! ¡Mari y yo! Y esta canción es para que alicen las gargantas peludas por favor, es momento de escucharnos cantar por favor, todo el mundo va a cantar contigo y vamos a decir así, pobre corazón de mi vestido, pobre corazón de mi vestido, ya no puedo más, o por tanto, y ya no puedo más, o por tanto, ahora sí, haciendo el puñete vamos a decir, al decirte adiós, yo me despido, al decirte adiós, yo me despido ahí, con mi alma, con mi vida, con mi corazón de mi vestido, ya no puedo más, o por tanto, y ya no puedo más, o por tanto, déjame decirles ya no puede más, o por tanto, y ya no puedo más, o por tanto, y ya no puedo más, o por tanto, Ahora para la gente que anda triste por ahí, para las madercitas. Escojó mi corazón, este amor equivocado, y las leyes del amor, y las leyes del amor, Que todos los amarillados nos olvidamos. Las mujeres somos super caramba. Vamos a la siguiente. De este amor ya nada espero ni menor para olvidar. Si el capricho es tu castigo, mis sostenias de amor, Si este capricho es tu castigo, mis sostenias de amor, Si este capricho es tu castigo, mis sostenias de amor, ¿Para dónde será bueno? ¿Para una solitaria o un solitario? ¿Cuántas veces soltera vino el día? ¡Solteros! ¡Solteros, solteros! ¡Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano! ¡Y cómo suena el chiflino de los solteros! ¡Caramba, amigo! ¡Vamos bailando, síganos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Mariburillo! ¡Mariburillo! ¡Ay, qué lindo! ¡Apachúrpalo! ¡Venganse para por lado, venganse para acá! ¡Despacito nomás! ¡Los ojos y resuelven el sur de él! ¡Despacito nomás! ¡Despacito nomás! ¡Despacito nomás! ¡Despacito nomás! ¡Y deje a un poco de cuando hay sufrida! ¡Como este viejo que cobre! ¡Como este viejo que cobre! ¡Despacito nomás! ¡Las llevando vivir para sufrida! ¡Que lindo! ¡Destino mío, decimos! ¡Ay, destino mío! ¡Despacito nomás! ¡Ay, destino mío! ¿A dónde me llevas? ¡Ay! Por este camino me doy, por este camino me doy, desde tu camino de la Tacunga. Por este camino me doy, por este camino me doy, desde tu camino de la Tacunga. ¿Dónde está la gente de camino de la Tacunga? ¿Qué es el camino de la Tacunga? ¿De Tacunga? ¿De dónde más? ¿De dónde? ¡De Pastocalle! ¡De Machachi! ¿De la Tacunga? ¡De Tito también la Tarampa! ¡Qué lindo! Ok, es momento de cantarles un tema nuestro, un tema propio, un tema que me encanta. Para la gente que está sirviéndose algo, levante la copa. Y para los que no están tomando nada, la copa invisible, por favor. Esa que no chuma, que lo que hace dar un chuchaki de esos amargos. Subimos la copa invisible y todo el mundo decimos ¡Salud! ¡Venga bailando! ¡Yusko! ¡Salud! ¡Maripirillo! 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 ¡Maripir! ¡Eso! ¡Anda! ¡Se baila! ¡Canta de Arito! ¡Salud para la gente de la Tacunga! ¡De Pastocalle! ¡Venga bailando! Me toque y tomando a chumar, se hace chumar, mal, mal, mal Porque así ya lo me estoy mirando, estoy salto para hablar Me toque y tomando a chumar, se hace chumar, mal, mal, mal Porque si yo lo me estoy mirando, sé que no puedo más ¡Qué bonito! Si tú tranquilo vayaיתי Te estoy tu pares to pleasant Porque si ya sabes de mi lugar sin medios para acá Si tú tranquilo vaya touch Teo que te voy a Wish me ganar Salud compadres, salud ¡Salud! Saludos para todos los fríos, para la familia salud, mensajos, para la familia española, para la familia arte, alguien sabrá porque vea que encima yo me acuerdo. ¡Acon saludo para todos! ¡Que viva, papiño! ¡Una vez más! ¡Una vez más! Porque si canto medio de barrio, en medio para atrás Venimos, seguimos, vayamos, me arruiné Se hecho mal, vayamos, me arruiné Se hace temear a la luna, mejor es bailar Y tengo un regalito especial para ustedes Y este regalo espero para los más bailadores ¿Qué les parece? Para los que vinieron bien alegres Para los que vinieron sin permiso ¿Conciertos? Vamos a ver desde dónde serán A la venta de Mariposillo, vamos a ver dónde ya estamos